Antes de irme, te tengo una noticia que no va a sorprender absolutamente a nadie, porque Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo fueron proclamados oficialmente como candidatos a presidente y vicepresidente para su cuarto mandato sucesivo. Sí, sí, tiene sorprendido a la comunidad internacional y no va a haber absolutamente ninguna oposición en la contienda, porque hay siete, siete líderes opositores que están encarcelados. Ya también sabemos los resultados de noviembre próximo. Gracias, gracias. Gracias, Kimberly.